Muy buenas noches, espero que estén muy bendecidos, que la paz de Dios sea con ustedes. Sé que para algunos de ustedes es una sorpresa que estemos grabando este video, porque ya tenemos varios días que no lo hemos estado haciendo. Y la causa es por la tanta actividad que tuvimos, como el Congreso Siete Horas, los viajes, y un sinnúmero de cosas que tenemos que enfrentar día a día. Pero saqué de tiempo para que pueda yo compartir contigo una palabra que el Señor compartió conmigo esta mañana y te la quiero leer. Solo quiero que mediten esta palabra y que entiendas lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Y en este programa, antes que te duermas, quiero que tu espíritu absorba esta palabra que voy a leer. Estoy estudiando el libro de Efesios, las epítolas del apóstol Pablo, y estamos preparándonos para hacer una sinúmero de series que sé que será de gran bendición para ti y tu familia. Y esta mañana, cuando hablaba con mi esposa, después de haber orado un momento, le compartí a mi esposa esta palabra del apóstol Pablo. Yo le decía a Dayana que Pablo pareciera que no era humano. Ese hombre caminaba en una dimensión muy extraordinaria. Pablo no andaba detrás de la fama, Pablo no andaba detrás del dinero. Pablo estaba seducido por una sola cosa, conocer a Cristo y darlo a conocer. Esa era la pasión de Pablo, que la gente lo conociera a Jesucristo. Pablo era tremendo y a través de Pablo aprendemos que podemos, Sabemos que hay hombres de Dios que tienen fama, pero no quieren la fama. Que tienen recursos, pero no andan detrás de los recursos. Fíjate que el apóstol Pablo va al cielo y 14 años después que él dice, conozco un hombre sin el espíritu, ni siquiera se quiso mencionar él. 14 años que fue al cielo. O sea, duró 14 años para decir lo que vio en el cielo. Si hubiese sido alguno de nosotros que nos gusta o que a alguno le gusta la red, de en cuanto despertara, hubiese hecho un video. Estuve en el cielo, pero Pablo esperó 14 años para revelar lo que Dios le había dicho. Eso te da a entender que él no andaba ni detrás de la fama, ni detrás de los reconocimientos, sino que simplemente Pablo era un hombre que quería dar a conocer a Cristo y no quería nada de Pablo en Pablo. Él quería a Cristo y a este manifestado. Ahora, él escribe esto y esto me atrae mucho la atención. Y lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 14. Se lo quiero leer. Dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con el poder, con poder en el hombre interior, por el Espíritu. Oiga esto, por el Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, se hay plenamente capaces de comprender con todos los santos cuáles sean la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Termina diciendo, Amén. Lo que me atrae la atención, voy a explicar en unos cortos minutos. Pablo dice, por esta causa doblo mi rodilla. Pablo oraba a favor de la iglesia en Efesio para que ellos tuvieran el conocimiento. Y Pablo desata varias bendiciones por las cuales él está orando a favor de la iglesia. Lo primero que nos dice, yo oro. Esto nos da a entender que si queremos alcanzar un nivel como Pablo, debemos de vivir una vida como la vivió Pablo. Pablo vivió una vida sobre sus rodillas. Oraba, buscaba a Dios. Era el apóstol más ocupado que existió en los años del inicio de la iglesia primitiva. Más ocupado que Pedro. Sin embargo, su ocupación jamás impidió que él pasara tiempo de rodilla. Y me atrae la atención cuando dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De vuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Escucha, en los cielos y en la tierra. En los cielos hay familias. Y en la tierra hay familias. Y dice, de quien toma nombre, Jesucristo es, es como lo diríamos, de una forma, es la materia prima de la cual suscite todas las cosas. Todo lo creado, visible o invisible, viene de Jesucristo. Por él, para él. Y en él fueron hechas. Y sin Jesús nada de lo que existe hubiese existido. Y el apóstol Pablo sigue hablando y dice, y dice acá, para que con poder vuestro hombre interior sea fortalecido por medio del Espíritu Santo de Dios. Esto está en Efesios capítulo 3, versículo 14. Yo te invito que antes que te duerma, lo lea tres veces. cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces. Y después que lea esos versículos por siete veces, te voy a indicar de qué verso a qué verso es. Es del verso 4, del verso 14, del capítulo 3, al verso 21. Léelo siete veces. Y después que lo lea, detente a que él te lea a ti. Para que tú comiences a percibir, primero, pertenece a la familia de Dios. Segundo, tú el hombre, tu ser interior, la Biblia muestra que tú eres un ser interior. Y la forma de que tu ser interior sea fortalecido es por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El entrar en contacto con el Espíritu Santo diario, vivir en el Espíritu, fortalecerá tu hombre interior. Él lee las Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo oro por ustedes, que ustedes que tienen nombre por medio de Jesucristo, yo oro para que el conocimiento de Dios se revele, para que vuestro hombre interior sea fortalecido, para que crezcan por medio del Espíritu Santo que nos prepara para que nuestros corazones sean viables, legibles, para que Jesús viva y more en nosotros. Pablo habla de que Jesús vive en nosotros. Por eso la Biblia dice, mayor él que está en ustedes que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios, que por medio del cual Jesús more en nosotros, vive en nosotros. Así que mis hermanos y mis amigos, en antes que te duerma, lee la Escritura de Efesios 3, 14 al 21 y te garantizo que tu entendimiento se va a abrir y la paz de Dios. Dice aquí que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y dice que hay un amor que Jesús tiene por nosotros que no puede ser medido por el entendimiento, por la sabiduría humana. El amor de Dios. Dios te bendiga, la paz de Jesús sea contigo y que duerma en paz. Amén.